Te voy a explicar como hago yo la limpieza de las valletas y los estropajos después de haber hecho la jaena. La pongo en la cubeta con agua bien caliente y mis pastillas de oxígeno activo y jabón mecán. Y las dejo en remojo hasta que el agua está totalmente fría. Después la aclaro bien y lo tiendo para que se seque completamente. Y una vez que están secas las guardo y ya están listas para el siguiente uso.